¡Suscríbete al canal! ¡Te quiero, hermano! ¡Nos vemos en el muelle! Hasta luego, hermano. ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Nos vemos después! En el Victory. Ahora estamos en huelga y podríamos estarlo durante mucho tiempo. Todo el cebo que está en el barco tiene que salir de la bodega de peces porque se va a descongelar y convertir en papilla. Así que voy a llevarlo de vuelta y tendrán que volver a congelarlo. Esto es un gran dolor en el co... 24 horas después de la huelga, la Capitana Bob se prepara para descargar dos toneladas de arenque en el congelador y evitar una pérdida de 7 mil dólares. Lo que pasa con esta huelga es que no sabemos cuándo vamos a salir a pescar. Es como prepararte para salir, después prepararte de nuevo y después tienes que esperar. ¿Hola? Creo que deberíamos esperar para que descargue el cebo. ¿Por qué? Llegaron a un acuerdo. Creo que va a ser un precio fijo de 325. ¿Quién lo dijo? Las conserveras me lo acaban de decir. Así que la huelga debería terminar pronto. Eso es todo lo que escuché. Muy bien, mientras tanto me quedaré en el muelle. Nos vemos allí. Cambio de planes. Siéntate y espera. Puede que nos vayamos esta noche o mañana. Aún no lo sé. Buen trabajo, Blaine. Eso es, átalo. Perfecto. Ahí está Bobo. Esperemos que nos den un precio y salgamos todos. Y no tendremos que descargar el cebo ni nada, así que... espero que pase rápido. Brit, Brit, está aquí. ¿Por qué no descargaron el cebo antes? ¿Por qué estamos sentados aquí ahora? Había un rumor de que él... Tú viniste aquí para descargar el cebo. ¿Le dijiste que no descargaran el cebo? Nadie le dijo que no lo hiciera. ¿Fuiste tú quien le dijo que no descargaran el cebo? Nadie le dijo que no lo hiciera, mierda. Solo dijimos que estábamos negociando el precio. Eso es todo. Sí, tú le dijiste que no descargaran el cebo. Ella puede ser una cosa que le dé la gana. Este es su barco. No, porque... Entonces deja de decirle lo que tiene que hacer. Ella es la capitana. Déjala que tome las decisiones aquí. No le dije lo que tiene que hacer. Le dije lo que está pasando. Estás cuestionando todo lo que ella hace. ¿Por qué razón ahora no va a descargar el cebo? ¿Eres el capitán ahora? No. El cambio de precio fue un gran problema porque podrían haberle avisado a todos y decir, oigan, vamos a pescar, pero... ¿Pondremos el cebo en las paletas esta noche? Sí, ¿por qué no? Entonces hay que hacerlo rápido y sacarlo del barco. Bien. No me gusta decidir siempre. Yo, yo estoy adivinando cada vez, ¿entiendes? No, Bob. Sé dueña de tu... Empodérate. Es mejor tomar una decisión equivocada que no tomar ninguna decisión. No, no estoy segura de eso.